Música Luz del río grande, nadando Sin importarme dos reales Me echó la mira pa' afuera Y fui a caer a Nogales Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por Laredo Me disfracé de Gabacho Y me pinté el pelo bueno Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró De cintas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobrí a sus paisanos Por Mexicali yo entré Y salió el río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Iba y venía al otro lado Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa De Matamoros a Juárez De piedras negras De piedras negras al paso Y de agua aprieta Nogales La migra a mí me agarró Tres cintas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobrí a sus paisanos Gracias por ver el video